Queridos niños, les habla su profesora Silvio Paso y hoy entregaré las instrucciones de la semana número 11 en la asignatura de ciencia. Veremos los seres vivos y los seres inertes. Nuestro objetivo será identificar lo vivo de lo no vivo. Observemos la siguiente imagen. Miren con mucha atención. Ahora, necesito que le respondan a un adulto las siguientes preguntas relacionadas con la imagen anterior. ¿Qué observas en el paisaje? Deben contar todo lo que ven aquí. ¿Qué diferencia una roca de los niños que están jugando en el agua? ¿Qué son los objetos? ¿Cuáles son los seres vivos? ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Ahora, vamos a recordar qué son los seres vivos y qué son los objetos. Los seres vivos son los que tienen vida. Esto significa que realizan una serie de actividades que les permite vivir y adaptarse al medio ambiente. Recuerden que los animales, las plantas y los seres humanos son seres vivos y los objetos son cosas inertes, muertas o sin vida y las podemos clasificar en naturales y artificiales. Mucha atención acá porque vamos a definir dos conceptos nuevos, naturales y artificiales. Los objetos naturales son los objetos naturales son materiales sin vida que se forman en la naturaleza, como el agua, las rocas, la arena y las piedras. Los objetos artificiales son objetos sin vida fabricados por el ser humano, como la tetera, la pelota, la ventana, el vaso. Ahora, te invito a sacar tu cuadernillo de ciencia y lo vamos a abrir en la página 23. En la actividad 1 dice, ¿cómo sé qué es lo vivo y lo no vivo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a explorar. Necesito que salgan al patio de su casa o al antejardín y que observen todo lo que puedan encontrar ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar todo lo que encuentres que sea vivo y todo lo que encuentres que sea no vivo. Si ya lo hiciste, te felicito, espero que te encuentres muy bien y nos vemos en un próximo video. Cariños, tía Silvia.